¿Para qué se han ido en nuestro lado? Para todas las que piensan volver Les queremos informar que no pueden volver Para todas las que piensan volver Les queremos informar que no pueden volver Se les ha querido, se les ha amado Para que se han ido en nuestro lado Se les ha querido, se les ha amado Para que se han ido en nuestro lado No voy a volver, no voy a volver No pienso volver Ya me olvidarás, ya te olvidaré Búscate otro amor No voy a volver, no voy a volver No pienso volver Ya me olvidarás, ya te olvidaré Búscate otro amor Porque tenemos dos ángeles que nos cuidan de este cielo Rojen y vistos, nunca los olvidaremos Con el corazón y bicho Sentimientos en todo Yo, yo, yo Gritamos todos en casita Y ruicho es tradición Para todas las que piensan volver Les queremos informar que no pueden volver Para todas las que piensan volver Les queremos informar que no pueden volver Se les ha querido, se les ha amado Para que se han ido en nuestro lado Se les ha querido, se les ha amado Para que se han ido en nuestro lado No voy a volver, no voy a volver No pienso volver Ya me olvidarás, ya te olvidaré Búscate otro amor No voy a volver, no voy a volver No pienso volver Ya me olvidarás, ya te olvidaré Buscaré otro amor Se les ha querido, se les ha amado Para que se han ido en nuestro lado No voy a volver A mi casa Sihe tapas Se les ha amado A mi casa A mi casa No éner000 No Allez A mi casa A mi casa A mi casa Se les ha amado El amor Poes Y Su Él A mi casa De la hoffe